Y la Fiscalía Británica acusa a Kevin Spacey de cuatro delitos de agresión sexual contra tres hombres. En un comunicado detalla alguno de los cargos, uno de ellos por obligar a una persona a practicar sexo sin consentimiento. Spacey fue descartado de la serie House of Cards tras las acusaciones de abuso sexual que salieron a la luz.